¡Hola! Bienvenidos a Vida y Huerto con otro video más. ¿Cómo se encuentran amigos ustedes el día de hoy? Espero y se encuentren muy bien. Yo les comento que amanecimos con un día nevando, a lo cual es muy hermoso mirar caer la nieve y sobre todo observar esos árboles como se llenan de blanco. Así que es algo muy relajante aquí. Mi hijo es el más feliz de todos porque él ha estado esperando la nieve por semanas y hasta que por fin a hoy se le hizo muy contento. Él lo que quiere es salir a jugar en la nieve y a resbalarse. Así que esperaremos y se acumule lo suficiente para que él pueda salir. Mientras tanto yo decidí hacer esta introducción aquí mientras ustedes observan un poco de la nieve. Y también en este video decoraremos nuestro árbol de navidad. Al igual les mostraré las decoraciones de afuera y de adentro de navidad que hice. Así que acompáñenme a ver esas decoraciones. En el video anterior les mostré cuando fuimos a buscar nuestro árbol de navidad al bosque que por cierto fue algo muy bonito pasarla en familia. Ahora en este video les quiero mostrar un poquito de la decoración de nuestro árbol y también les quiero mostrar las otras decoraciones de la casa. Que por cierto les cuento la navidad es una de mis estaciones favoritas y me encanta decorar. Así que acompáñenme a seguir viendo estas decoraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver este es nuestro árbol ya terminado de decorarlo. Si me gustó, si quedé satisfecha, si se mira bonito el árbol. Por lo mismo de que por lo que pagamos que fue una tarifa muy pequeña de 5 dólares y la experiencia de irlo a buscar en familia al bosque fue algo muy bonito. Así que si me gustó, ¿Ustedes qué opinan? Acepto opiniones y críticas, lo que sea es bueno. Así que opinen en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!